En este puto mundo solo existe represión Nos tienen jodidos los terros de esta nación Y España cada vez va peor Menuda mierda, maldita nación Y ya no se puede ni salir de casa La policía en la calle te estará esperando Te mirarán, te cacharán, te joderán Y con sus putas bolas una vez más te darán Si es el progreso que nos quieres dar Pues un futuro hay que vomitar De las entrañas el odio más fuerte Que expulsa mi cuerpo hasta que reviente Entran en los bares sin preguntar Pegan con sus porras al dueño del bar La gente desquiciada no para de gritar Vaya puta de que nos tenemos que tragar Y con sus mentes enfermas Nos quieren hacer caer en la mierda Un juego a seguir y una batalla hay que cumplir Y aunque no haya esperanza siempre resistir Así es el progreso que nos quieres dar Pues un futuro hay que vomitar De las entrañas el odio más fuerte Que expulsa mi cuerpo hasta que reviente Si es el progreso que nos quieres dar Es un futuro hay que vomitar Es un futuro hay que vomitar De las entrañas el odio El odio tan fuerte Que expulsa mi cuerpo hasta que un día reviente Así es el progreso que nos quieres dar Pues un futuro hay que vomitar De las entrañas el odio más fuerte De las entrañas el odio más fuerte Que expulsa mi cuerpo hasta que reviente Que reviente